¡Chachay! ¡Qué frío carajo! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a otro video de este muñecazo. Bueno, en esta ocasión me estoy yendo a conocer una de las maravillas que tiene aquí el Ecuador. Me estoy dirigiendo hacia la laguna del Quilotoa. Bueno, me estaba dirigiendo hasta que me perdí. Estoy en Zumbagua, como pueden ver. Lo bueno de aquí es que ya contacté a un amigo que me venga al encuentro y que me lleve hasta la laguna. Bueno, voy a esperarle. ¡Sigan viendo este querido y bello video! Ya me da sueño, carajo. Ese guía nunca vino a verme. O sea, madre, tal caso yo ya le gané llegando a la entrada al Quilotoa. ¿Qué será de ese guía estúpido? ¿Dónde carajo se andará? Ahí viene, carajo, ahí viene. Mejor mañana era que venga el hombrecito. ¡Mucha madre! Mejor mañana era que venga. Es que mi sabanero se ha ido donde la vecina y ya, no ves que es inteligente, el saca nomás destaca y ya no pude en qué venir, ya tocó venir caminando nomás. ¿Vos también te haces sabanero? Claro, sí tengo. Esperas de avisar y para yo también mandar a mi sabanero que te traiga. ¿Te ves? Ya te ganes llegando ya. ¡Mucha madre! Y vos también. Bueno, ahora sí, guíame. ¿Qué toca hacer? Ya, a ver. Pero antes, antes de eso, deja presentarte, güey, ahí está la cámara grabando, güey. Ay, ay, ay. Hola, hola, saludos, saludos, saludos. Eh, para la gente que no le conoce, se llama Darwin, alias, el Fagner. Es un TikToker, bueno, gómico, que saca unos videos increíbles, carajo. Irán a seguirlo en TikTok, hace unos videos buenos, carajo. Bueno, ahora sí, vos vas a hacer mi guía, me vas a hacer el que conoce para acá. Claro, eh, primero, recibimiento. Bienvenido a Quilotoa, estamos aquí unos 3,800 metros sobre el nivel del mar. Entonces, ahora sí, ya vamos a entrar. Veamos si acá es más frío o más caliente que tu tierra. Más fríos, más fríos, para qué tal, no te va a mentir. Bueno, vamos, vamos, porque ya, sino aquí ya me encanejo, ya. Vamos. Chachay, carajo, está haciendo un viento esos de adeveras y me quieren llevar, yo que soy flaquito. Bueno, estoy aquí con el Fagner, que está de guía. Estamos deambulando por los alrededores de la laguna. Hola, hola, bienvenido. Oye, pero vos también, quítate la mascarilla, como que nos fuéramos a contagiar. ¿Por si acaso estamos solitos? Eso, quítate, quítate, para que te conozcan. A ver, a ver, esto también. Sí, para que se enamoren de vos también, vea nomás. Lindo, alájalo, vamos, alájalo, vean, el Fagner, por si acaso, para que le vayan a seguir. Y por cierto, aquí también han tenido un mirador, vean, ya les voy a mostrar, que está increíble. O sea, la vista que tiene, se ve casi toda la laguna del Quilotoa. Así que... Ahora sí. Miren, amigos, a mis espaldas tengo una de las maravillas que tiene el Ecuador. El Quilotoa, carajo, qué belleza, por Dios. Vean nomás. ¿Sí o qué, Fagner? Sí, está ubicado en el tercer puesto de los lugares más hermosos de todo el mundo. Yo le ponía en el primero. Bueno, ahora sí, Fagner, ¿qué vamos a hacer? Vamos a bajar abajo. Si tú quieres, podemos bajar ya. Bajar abajo y luego bajar para arriba. Chaval, me confundo ya. ¿Qué vamos a hacer de aquí, vos que conoces? No sé si tú te animas, vamos a bajar hacia abajo. Hijo de madre, esto está lejito de... Sí. Bueno, me voy a poner a prueba mi físico, dice. Quiero ver qué tal. Seguro es de que en tus videos vas caminando al agua de Wiki. Y no sé si va en carro o de ahí va caminando. Yo voy en el sabanero, el sabanero. Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué nomás hay por ahí. Hacer una travesía vacancísimo. Oye, Fagner, ¿por aquí no hay un chaquiñón para bajar regresando más rápido? No, solo que bajemos por ahí. Break. Pero está peligroso, así que vámonos para acá. Complicado está la bajada, ha sido de venir con mis botas 4x4. Mira, mira, mira. No tantísima arena. Ay, carajo. Disculparán que les grabe, ¿no? Saluden, saluden. Hola. Eso. Miren, amigos, ya estamos a unos cuantos metros de llegar a la laguna. Qué bestia, han sido lejísimos, vean. Yo solo en la bajada me estoy cansando. Ahora, ¿qué será la subida? Vean, no más. Ahora me va a hacer ver luces la subida, carajo. Hotel Fagna ya está abajo esperándome. Vamos, por cierto, mis zapatos están llenitos de tierra, carajo, llenitos de tierra. ¿Cómo voy a olvidarme de traer las 4x4? Miren, amigos, en mis espaldas tengo un letrero donde muestran todas las medidas de bioseguridad. Miren, además, por cierto, ya fue así que por eso está el Fagna ya lejos, lejos de estar ya. Por cierto, hay otra cosa que me gustó, vean. ¿Dónde desinfectarse las manos? Miren, miren. Qué alaja, por Dios. Todo hecho de madera. Ya le han roto nomás. O sea, dañinos, todo va tan dañando. Ve, hasta la sepa me han botado tapando con cemento. ¿Qué hermoso queremos? Está bonito ahí. Batea. La batea, pedazo de tronco. O sea, ese tronco me refiero, no ese tronco. Bueno, amigos, ya hemos llegado a la laguna del Quilotoa, carajo. Qué cansado, y mis zapatos están llenitos de arena. Asimismo, será de Fagna, ¿vos qué conoces? Claro. Tú que no traes tus 4x4 para salir a Chioturbo y ahora ya te estás arrepintiendo ahí. Estaría bizarro que está ahí bastante arena. Ve, mis pobres zapatos de nuevo, desde Bastila todavía. Mío es azul y hasta blanco. Bueno, ahora sí vamos a ver. Allá veo un montón de canoas. Vamos a ver si por ahí alquilamos bonitas para... A ver si llegamos a la mitad de la laguna. Así que vamos a ver esas canoas, a ver cuánto están y por qué tan caro. Oigan, amigos, acá ha sido de venir con pareja. Vean nomás allá. Ya le están convenciendo ya. Ese guambrito le quiere coronar a la guagua. Vean nomás. Y uno acá viniendo con el Fagna. ¡Echa madre! ¿Dónde está ese Fagna? Bueno, ahorita ya vamos a... Ahí está el Fagna. Ahorita ya vamos a... Meternos en las canobas. Bueno, ahora sí voy a ponerme el chaleco. Voy a hundirme. ¿Será de quitarme el poncho? No creo. Esa es la esencia de los videos. Dale. Encima del poncho, carajo. Encima del poncho. Yo estoy medio como que... Medio gay. Por cierto, ¿cuánto es que cuesta ese viajecito? Tres dólares por persona. Tres dólares por persona. Tres dólares por persona. Treinta minutos. Treinta minutos. Hijo de madre, ¿qué? Como está orientando al día cinco. Listo, carajo. Ahora sí, ponche y todo. Vamos a las... ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? Calla. 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 Se disculparán la ignorancia. Mucha madre, ya estamos en media laguna. Ahí está el pagla. Carajo. Agarrado un palo. ¿Ya te encantaste ahora agarrar el palo o no? No, mire. Bueno, no estamos en media laguna. Ya estamos lejos de la laguna. Vean nomás. Voy a irme. ¿Qué tal, Fagna? ¿Qué tal, Remar? Ay, estoy cansado. Está bien duro. Más duro que hacer la paja en mi casa. ¡Ca madre! ¡Qué bonito, por Dios! ¡Qué bonito! Y miren nomás. Allá están que ya mismo le convence el pana. Hasta que le convenciera fuera bueno. Este perro está ya haciendo mal tercio. ¡Qué bestia! Suerte, pana. Ojalá comas carne hoy día. Bueno, ahora que ya llegamos de habernos dado esa tremenda vuelta por la laguna. ¡Ca madre! Yo me mojé porque qué, ve. Como que hubiese meado nomás. Pero bueno, ha estado bonito, todo chévere. No sé qué opinas, Fagna. Sí, yo siempre miraba desde arriba y siempre quise hacer esto. Y muchísimas gracias, pana. ¿Hacer esto? ¿Se ha que agarrar el palo? No, no. Era en la canoa. En el calla. Ah, bien que estaba ahí contento. He agarrado el palo. Bueno, ahora sí, saca, te saca rápido eso. Y vamos, porque estamos... Toca salir tremenda a la ladera. Ay, sí, nos va a hacer ver luces, carajo. Vamos, vamos. Lo bueno que estamos en verano. Si fue estado en invierno. ¿Cuál es la diferencia? Igual nos sacamos la puta. No, nos hubiésemos mojado. Qué cansado, amigos. Ya estamos subiendo la tremenda ladera. Y nos vamos de la mitad y ya estamos sacando la república, carajo. Pero bueno, sí podemos. Ya nos vemos cuando estemos arriba. Así que sigamos caminando, carajo. Ay, carajo, amigos, qué cansado. Por fin ya llegamos a la loma, bueno, a la cima. Ay, ven. Los patatos. Llenito de arena, tierra. Ay, en serio, sí, sí me saqué el aire subiendo para aquí también. Bastantísima arena. 40 minutos. De subida. Ahora sí vamos a ver qué nomás hay por acá. A ver si comemos algo, porque así me muero de hambre. Y a ver qué nomás hay por acá, porque a lo que vine vi un montón de artesanías. Y ponchos también, así que sigan viendo, carajo. Bueno, amigos, ya terminamos de comer. Comemos solo una salchipapita más, porque eso era lo más rápido que podíamos encontrar. Porque ya nos está cogiendo el tiempo y yo tengo que regresar a mis queridos y bellos paramos. Vea, estamos, bueno, estoy lejísimo. Esto es de aquí cerquita. Ahorita sí vamos a ver los ponchos, porque ya es tarde, sinceramente ya es las 5 de la tarde, creo. Qué bestia me va a coger la noche aquí. Bueno, vamos a ver los ponchos y unas artesanías más que están por acá. Bueno, amigos, ya estoy viendo aquí algunas cositas. Las artesanías, los ponchos, las gorras, ven qué bestia. Estas son de mujer, pero yo como no tengo mujer, así que paso. Vamos, ven para acá, hola, niño. ¿Cómo te llamas? Jovel. Jovel. Hola. Vamos a ver para acá los ponchos. Bueno, yo ponchos es lo que más tengo. Lo que necesito es un bus con capucha. Deja a ver, deja a ver. Es, 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 ese de allá, mingo, el de allá. Es, 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 me gusta. Voy a probar el bus. Ya veo nomás este rico busito. A ver si me llevo. Los domingos. Chavadores, miren, amigos, ya me compré este, esta chompita para el frío. Dice que es de lana de alpaca, para que también está bien abrigadita. Yo se lo pay por haberme vendido con descuento. Miren, aquí encontré uno de los tantos cachos que me puso mi ex. Carajo, ¿dónde me voy a encontrarlo? Bueno, ahora sí vamos a ver una pequeña galería que ha habido aquí. Me invitaron, así que vamos a conocer. Vamos, carajo. La madre que ha habido un sombrero, me lo lajito. Deja a probar el sombrero. Porque a los tiempos no me pongo sombrero. Mira nomás, qué bestia, qué alaja que soy. Bueno, amigos, las anteriores imágenes que vieron son de un museo que hay por acá, por la laguna del Quilotoa. Pero eso va a salir en otro video, así que estarán pendientes. Y bueno, aquí concluimos el video. No sé, fue una que tengas que decir. Nada, muchísimas gracias John por haber aceptado la invitación de que vengas a estos hermosos lugares de acá, turísticos obviamente, y visitados. Muchísimas gracias John por haberme invitado también a grabar en tus videos. A todos los que están viendo, los que me colaboraron aquí, Dios se lo pague. Vean hasta, me compré un nuevo uso, calientito, creo que voy a reemplazar por el poncho. El nuevo outfit. El nuevo outfit. No, mentira. Y bueno, y aquí nos vemos en otro video, con otro tipo de contenido, por este mismo canal. Y con este o con estos mismos personajes. ¿Ya te gustó o no la careta? Ya vaya. No, pero quítate la carita. La que estás puesta. Esa es la original, ya. Ya. Nos vemos amigos, cuídense y estará pendientes que se vienen unos videos increíbles. Que me chandovelo, aleja con el sonrero. Nos vemos. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!